El mundo entero Juegan con balones y los chotan con los pies Y cuando de un mismo deporte venían todos los países del mundo, pues ahí se inventó el mundial Y en el escudo si ganas un mundial te ponen una estrella Cuando países de continentes se enfrentan entre ellos para conseguir un premio Puede ser un mundial como de bicis y hacen muchos kilómetros España se eliminó en la fase de octavos porque el portero era muy malo El portero entraba ¡Ostras, qué mundial! Es que hay muchos mundiales Y al final hay un ganador, hay trofeos, hay muestros, medallas Y te dan regalos como recompensa de todo el año que has estado esperando En fase de grupos está el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo H, el grupo I Y creo que hay algo más relleno ¡Del mundo! Por ejemplo, España este mundial ha eliminado porque el entrenador era bastante malo Los octavos, los cuartos, la semifinal y la final Los mundiales suelen ser de deportes Es que yo no veo el fútbol Si ganas te pones una estrella y esa estrella es que has ganado un mundial Y si tienes ya muchas, pues eres el campeón de mundiales Una palabra de fútbol, cuando dan una copa de oro, sí, ganan Pero también han ocurrido cosas malas relacionadas con mundial Por ejemplo, la primera guerra mundial, la segunda Sabiendo que hay gente que necesita dinero, que para que a uno le den 170 millones al mes Pues como que es un poco, no es muy normal Me suena mucho el fútbol Que hay deportes inferiores que también son divertidos y no tiene que ser siempre el fútbol, fútbol y fútbol Esa palabra no se oye mucho hoy en día Una casa del mundo Pero no sé cuántos los años Es cada cuatro años Un deporte que a mi gusto está muy sobrevalorado Quien gana, pues se clasifica y quien no es para caso Es verdad que España ya está descalificada Se clasifica en varios jugadores El que se clasifica jugará en el país del mundial que ha nacido Lo primero que digo es que van a la flama Es un concurso en el que participan 32 selecciones Puede ser una competición, puede ser un evento solidario, puede ser lo que sea, relacionado con el mundo Mundo El planeta Tierra Que juegan dos países y si pierde solo una vez un país ya nunca puede jugar Y quien gane de la final como que se iba a un trofeo por su esfuerzo y compañerismo en algunos equipos Fútbol, más que ruby El mundial es de baloncesto, de tenis, de fútbol, de waterpool, de padel ¿El mundial? Mi abuela me dijo que en 15 días se acababa el mundial Dos y el portero es uno Tiran a la pelota y los dos tienen que jugar Eso es un mundial Todos los deportes A la felicidad puedes decir, esto es un mundial El que yo del fútbol tampoco sé mucho Yo suelo decir con mi nombre Como España que ya se ha eliminado Sí Esa palabra no se oye mucho en un día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!